que tal es la rumba sin colombianos yo creo que es imposible en fanfest hay un montón de colombianos con sus banderas las gorras y camisetas de selección colombia y mira aquí los hinchas vendaderos de la selección con la bandera de más de 10 metros que hice la fiebra amarilla claro la fiebra amarilla muchachos colombia es el mejor país del mundo estamos listos para nuestro partazo con palomia aquí estoy con hincha verdadera de colombia como te llamas tengo nombre ruso me llama alexander alexander pues me encanta rusia me encanta kazan las colombianas son lindas pero las rusas son lo más mamacita que he visto en mi vida y amables muy amables muy alegres todo el mundo muy querido todo muy organizado lo que lo único que falta es que ganemos los dos partidos se armó la rumba verdadera bienvenida rusia si te gusta también tienes que vivir aquí si yo creo que si va a tocar venir por acá para buscar esposa porque eso por colombia está muy duro claro que hinchas colombianos son los mejores de todo el mundo porque están preparados para todo tipo de rumba solar protector solar protector solar y acá en en kazan aprendimos a bailar la salsa como muestre me así así es la salsa tarta aún yo no sé yo no sé porque soy una guía rusa paesa soy más paesa que rusa pues pero entonces vamos a pagar la buena vamos a ganar que lo importante vamos a ganar esperamos el domingo 24 de junio colombia contra palombia